¿Cuánto mal aire? ¿Cuánto dolor de cabeza se puede apreciar? Voy a dar el masaje con las rositas blancas, ¿no? Soles, uno... Mis corazoncitos, vamos a iniciar una limpia energética en esta ocasión también aquí en la Feria Libre Vamos a agarrar un poquito el cabello para que nos agarre como siempre en el montecito En esta ocasión, perdón, vamos a realizar una limpia energética a base de puro huevo para eliminar todas esas malas energías todas esas dolencias que pueden causar en nuestro cuerpo las malas energías, el susto, el mal de ojo, el mal aire en esta ocasión Siempre vamos a trabajar con cualquier tipo de colonista los huevitos para eliminar una limpia con el huevito, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Voramos! Voy a sucia prends Nacho de unaPada para eliminar todos esos mal aires todas la маленьfuga de precios del cuerpo a base de puro huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a continuar con este huevito muy importante los tres huevos padre, hijo y espíritu santo bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! 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 dejejando a nuestra linda gente cuencana unos saludos desde Cuenca del Ecuador Marta Pangol les saluda les manda un fuerte abrazo y un fuerte beso a mis corazones a todos nuestros seguidores de youtube ahí alcedo uno siempre flotando con bastante aceite buen día buen día mi amor buen día mi amor no 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 también ya necesita de estrés mi corazón pero no se preocupe que ya el día de hoy se va muy feliz muy relajada vamos a girar por completo mi corazón para enseñar el mazo en la espalda vamos a meter la mano por aquí ayudarle también la espalda porque está muy 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 estresada mi vida voy a parar a dar un poco de fuerza siempre llegamos a esta zona también del pecito corazoncino también porque el estrés pues duele bastantísimo de los nervios nos duele la nuca nos empieza a doler por completo toda la zona donde estoy sobando se convierte en un gran estrés aquí estoy haciendo músculo que está bastante afectado que ha tenido mucha dolencia mi amor gire mi corazoncito como ya la tenemos super relajada verdad super rico super bien eso como están los cuisitos los cuisitos cuencanitos tronando por ahí vamos a dejarla guapa no vamos a ver si nuestra niña tiene solecitos uno dos vamos a buscar unos pelitos unos pelitos unos pelitos tres cuatro cinco seis seis el cabo del nueve y siete mi corazón mi corazón ha sido un gusto en trabajar junto a usted mi vida muchas gracias que esté muy bien mi corazón espero que lo repitamos en algún momento no muchísimas gracias saludos mis corazones que estén muy bien espérale Gracias por ver el video. 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 Gracias.